Mañana casi mediodía de este día viernes y se cumple otro operativo similar a los que ya inició la ciudad de La Falda a raíz de lo que conocemos, como decíamos el otro día, como foco mercado norte de COVID-19, contagio de COVID-19 en Córdoba capital. Aquí sigue muy estricto, estrictísimo el control, separando los vehículos, hay una línea de conos que separa los vehículos de tránsito regional. Allá lo podemos ver al fondo, donde hay efectivos ya desviando a quienes vienen particularmente de otras regiones, de otras localidades y obviamente desde Córdoba capital. Aquí gran cantidad de operarios, de gente que está trabajando para poder desinfectar vehículos, camiones, que como ven ustedes, van llegando para abastecer la región y que deben pasar por este procedimiento. Nos vamos a acercar acá. Bueno, ¿se está haciendo durante todos los días, Majo, esto? Sí, desde el día martes se está haciendo la desinfección vehicular a todos los vehículos y camiones que vienen de zonas peligrosas, zonas rojas o zonas que pueden estar contaminadas. Bueno, el otro día tratábamos de ver cómo lo tomaba la gente, cómo lo está tomando hoy. Hoy hace frío, se ha complicado un poco el clima también. Sé que algunos se enojan, ¿no? Se molestan. Sí, hoy es viernes y la mayoría de la gente lo toma bien, agradecen y están satisfechos con que continúan su viaje desinfectados, pero también hay algunos que por ahí están apurados y les molesta tener que bajarse porque hace frío también. ¿Qué manifiesta la gente? Más que nada eso, ¿no? De que tienen que hacer entrega a mercadería y demás. Sí, exactamente, exactamente, o que llegan, tienen que cumplir algún horario, pero la mayoría están conformes porque se sienten cuidados. Bueno, está la gente que trabaja para ustedes, también está la gente de la policía y vemos varios personales del municipio de la ciudad de La Falda. Bueno, hay personal municipal, la municipalidad es la que organiza este retén, hay inspecciones, que hay inspectores que separan los vehículos allá a la entrada y acá tenemos también el personal que va registrando los autos que pasan. ¿Qué le parece este tipo de control? No, excelente, excelente, me parece muy bien por las medidas correspondientes, ¿no? Bien, ¿venís desde dónde? De Córdoba. ¿Preocupado por la situación allá? No, por supuesto, sí, como todo, como todo el mundo tomando los recaudos necesarios, ¿no? ¿Viste otros controles también? Sí, tres controles más. ¿Así a este nivel, con este nivel de desinfección? No, no, solamente te paran la ruta, ver de dónde venís y nada más. Trabajamos en la industria de la farmacia, así que imagino que muy involucrado y con mucha actividad, ¿no? Sí, 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 bueno, pero bueno, si es necesario hay que hacerlo. ¿De dónde venís, de Córdoba? De Carlos Paz. De Carlos Paz. Sí. ¿Cómo ves este tipo de control, particularmente aquí en La Falda, que es así tan estricto? No, no, está bien, está bien, si es todo para ganar hay que hacerlo. ¿Has hecho en el recorrido la mitad del Valle de Punilla? ¿Viste estos otros controles? No, no, este es el primero. Así tan estricto, sí. Todo ayuda para que de una vez por todas se termine esto. ¿Y vos desde dónde a dónde estás yendo? De Córdoba y hago todo lo que es la Sierra Chica. Bien, uno ocupado y preocupado por la situación, sobre todo en la capital, ¿no? Obviamente, sí, siempre hay que salir con todos los recaudos necesarios. Vos que recorres bastante, ¿cuántos controles te encontrás? Sí, sí, bastante. Así sanitarios, no muchos, pero sí, bastantes controles policiales. O sea que está bueno esto que hace La Falda, digamos. Sí, 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 por supuesto. Todo suma. ¿En Bolo un poquito tiene que bajarse el auto y lo demás? No hay problema, no tengo problema. Se demorará un poquito más, pero es necesario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!